Bueno, buenos días. Hemos querido convocarles porque el Gobierno va a presentar una moción de urgencia y, dada la hora, creemos que es mucho mejor anticiparles el contenido de la moción que vamos a presentar. Una vez que también ayer pudimos celebrar, junto con los dos científicos, los dos expertos del Comité de Asesoramiento Científico, una reunión de trabajo donde volvieron a insistir en la situación tan crítica que sigue atravesando nuestro mar menor y la necesidad de actuar de manera urgente, de manera inmediata, pero también de poder planificar todos los planes a corto, a medio y a largo plazo que sean necesarios. Por parte del Gobierno y del Ayuntamiento de Cartagena, queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para la recuperación del mar menor, queremos colaborar en todo lo que sea de nuestra competencia o no con otras administraciones para la recuperación del mar menor y queremos pedirle a todas las administraciones que tengan que tramitar permisos, evaluaciones de impacto ambiental, procedimientos, pedirle agilidad, celeridad, porque nuestro mar menor necesita esa ayuda, esas actuaciones, esas soluciones de manera urgente. En ese sentido, vamos a presentar una moción y esperamos el respaldo del Pleno con tres líneas muy definidas. La primera es, desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a sacar de manera inmediata ya la licitación del proyecto de retirada de fangos y de secos. Finalmente, lo vamos a iniciar desde el Ayuntamiento de Cartagena, aunque siguen considerando nuestros equipos técnicos y jurídicos que es competencia de la Administración Central, pero vamos a licitarlo una vez que ya hemos requerido que actúen ante su inacción y lo vamos a hacer con la financiación del importe de la licitación por parte de la comunidad autónoma. Lo hacemos así para intentar, con todas las garantías jurídicas, que el procedimiento vaya bien y que se pueda licitar lo antes posible. Lo que sí que vamos a pedir es a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma, como digo, esa agilidad a la hora de licitar luego esas actuaciones que vengan contempladas en el proyecto de retirada de fangos y de secos. En segundo lugar, el Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado en varias ocasiones que está dispuesto a adquirir terrenos en el entorno del mar menor, precisamente para frenar el impacto urbanístico en la zona del mar menor y de su entorno. Y lo que vamos a solicitar en esa reunión es que comience con la adquisición de los terrenos de un desarrollo urbanístico que está aprobado por sentencia del Tribunal Supremo y que es el vivero y que el Ayuntamiento de Cartagena tiene claro que en estos momentos no procede, pero debemos tener todas las garantías y creemos que es una buena idea que desarrollará la vicealcaldesa concejal responsable del área de urbanismo. Y en tercer lugar, a la hora de aplicar por parte del Ayuntamiento de Cartagena la Ley de Protección del Mar Menor, nos han surgido también algunas dudas y necesitamos aclararlas porque los informes no son lo suficientemente concluyentes para aplicarlo desde el punto de vista urbanístico. Entonces hay varios proyectos del área de urbanismo de la vicealcaldesa que se pueden ver afectados puesto que ya han iniciado su tramitación y queremos saber exactamente a qué zonas se refiere la Ley de Protección del Mar Menor y qué zonas quedan excluidas o suspendidas en la ley. Y vamos a pedir un informe al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que lo aclare lo suficientemente porque, como digo, es un tema muy complejo en el que el Ayuntamiento quiere actuar en lo que es de su ámbito y en lo que está fuera de su ámbito. Va a seguir trabajando, colaborando con todas las Administraciones exigiendo esas soluciones y aportando nuestra ayuda para llegar más lejos e iniciar la recuperación antes pero necesitamos todas las garantías técnicas y jurídicas. Y sin más le cedo la palabra a la vicealcaldesa y concejal del área de urbanismo Ana Belén Castejón puesto que la moción, el principal contenido es de carácter urbanístico que ella trabaja junto con su equipo en la Concejalía. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, alcaldesa. Buenos días. Como muy bien ha dicho la alcaldesa, el equipo de Gobierno trae esta mañana al Pleno una moción de bastante calado y muy importante en la que demuestra la proactividad y el liderazgo del Ayuntamiento de Cartagena a la hora de proteger el mar menor en todo su amplio sentido. No solo, como muy bien ha explicado la alcaldesa, con actuaciones encaminadas a mantener y preservar y limpiar el mar menor, sino también en el aspecto urbanístico. Pues bien, hay desarrollos urbanísticos, algunos estaban parados demasiado tiempo, otros los propietarios los han querido y los han vuelto a reactivar y ahora nos encontramos con la ley del mar menor en la que, desde nuestro punto de vista, concretamente los artículos 16.1 y 16.2, que es donde habla de si les afecta o no esos desarrollos, a nuestro juicio, a juicio del Ayuntamiento, la redacción es confusa, muy difusa. En base a ello, tenemos en el Ayuntamiento de Cartagena cuatro o cinco proyectos urbanísticos que le afectaría a esta ley del mar menor y queremos tener todas las garantías de que efectivamente no se pueden llevar a cabo. ¿Qué hemos hecho en este último tiempo? Hemos pedido un informe a la consejería, concretamente a la Dirección de Ordenación del Territorio, para que nos aclare en qué términos se debe aplicar y cómo afectaría la ley del mar menor a estos desarrollos urbanísticos. Pues bien, hace muy pocos días recibimos un informe de esta Dirección General en el que nos indicaba cómo interpretar la ley. Una vez estudiado con los técnicos municipales de la Concejalía de Urbanismo, consideramos que es una interpretación demasiado genérica que no termina de servirnos para la aplicación concreta de determinados casos. Por eso, hemos considerado oportuno consultar, como decía la alcaldesa, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para que nos aclare en qué medida afectaría a nivel de competencias. A nuestro juicio, la ley del mar menor es una ley regional y, por tanto, nos encontramos en cuestiones que superan la responsabilidad municipal. Y hablamos de proyectos muy importantes, como ha dicho la alcaldesa, en este caso, el vivero. El vivero es tierra ganada al mar. Y está claro que el Ayuntamiento tiene muy claro que no quiere llevarlo a cabo. Y máximo ahora, después de que, precisamente, en esa zona es donde también muchos peces aparecieron muestros. Pero también tenemos claro que hay un pronunciamiento del Tribunal Supremo. Tenemos claro que tienen derechos adquiridos los propietarios. Pero, como también no es menos cierto que fue muy clara, y nosotros aplaudimos la iniciativa de la ministra de Transición Ecológica, que dijo que quería adquirir y hacer una franja verde en torno al mar menor, y lo haría, si se diera el caso, comprando esos terrenos o en la forma administrativa que fuera Menester, consideramos que en Cartagena es urgente y es prioritario, precisamente, el que se pongan de acuerdo y adquirir el vivero. Así, estaríamos todos trabajando en la misma dirección, cada uno en el ámbito de sus competencias, protegiendo el mar menor, evitando que desarrollos urbanísticos afectaran a todas las actuaciones que se quieren hacer, según las recomendaciones científicas, para salvar el mar menor.